¿Desde cuándo no hacías una comida aquí? La verdad, ¿que era un mes? No. ¿Menos? No, pero ya tiene muy abandonado el árbol. ¡Lo teníamos! Ahorita estuve platicando con él, fíjate, que se siente muy contento de que estemos con la presencia aquí. Le dijo, qué bueno, mapache, que volviste, me dijo. Y estuvimos cotorreando. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Me dijo, ¿qué crees? Una comida muy típica de rancho 100%. Calabacitas tiernitas con quesito amarillo, así para que se reeditan. Y hay que echarle calla. ¡Derritan! Se funda. ¿Y qué no? Y la panzón. Había comprado las otras, pero mis ojos discretamente voltearon e hicieron así. ¡Ay! Calabacitas regional, orgánicas, de aquí del rancho. Las cambié. Mira. ¿Las cambiaste de dónde? De las otras, por las otras. Había comprado las otras. ¿Cuáles son las otras? Estas italianas. Esas italianas. No, pues estas son de... Son de aquí. Allá hay una mata. Ahí le quedó a Rosario una mata. Pues, de hecho, mi hijo Rosario, mi viejón, ¿para qué compro? Hombre, aquí tenía yo. Mira, Rosario, no quiere que tenga el mar. Así las vamos a hacer aquí nosotros. Mira, Lorenzo. Este corte va a llevar. Así. También tiernita. Vamos con mucho de esto. ¿Crecen grandotas estas? Sí. ¿Por qué no las has visto las que te comes con... No, yo pensaba que hasta aquí crecieron. Con piloncillos, con... Pero no, yo pensaba que hasta aquí crecieron. Con camañangas revueltas. Yo pensaba que hasta aquí crecieron nada más. No. Que era... Que era... Exclusivamente para eso. Sí, esto. No, y las italianas también crecen. Ah. Sí. Y grandotas. Sí, grandes crecen. Ahora, esta está un poquito más sazona, mira. Claro, si se lo quieres dejar, se le deja, ¿no? Pero yo lo voy a quitar. Sí. Mira. ¿A quién no le gustan las calabacitas tiernitas? ¿A quién no le gusta eso? Esa es la canción. A quién. Va a picar otra. Porque ahí está el rendidor. Va a picar esta. Fíjense, señores, que le voy a decir algo. Dinos, Lenzo. ¿Qué quieres platicar? Échate. Ahí está la milpa, fíjense. Ahí está la siembra. ¿Qué creen? La palabra que dan los compradores de los elotes de las cosechas. Se rajan. No sirve para nada. Se rajan a la hora que les da su chingada gana. La neta que... Eso es lo que nos tiene jodidos. Te decepciono eso, Lenzo. La neta, la neta. Los insumos están hasta el tronco. El fertilizante acaba de pegar otro chingazo para arriba. Quisiera saber cómo chingado vamos a sembrar ya. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Cómo se le va a hacer? El elotero vino. Nos jugó el dedo en la boca. Se llevó unos trailers llenos. Ni la mitad de lo que había tratado se llevó. Y es hora de que todavía no pagan. Esa es hora. Ah, aparte. Sí, no pagan. No, pues me voy a meter. El maíz que cosechamos allá en aquella parte. Ya hace dos meses. Dos meses hace que lo trillamos. ¿Sí? No pagan. Eh, pues yo soy testigo de que andaba muy apurado. No va a dar el nombre. Ándale que ya están los billetes en los billetes. Vamos a piscar, a piscar. Ya está bueno. Hasta viene corto en la mazorca. Tratamos en efectivo la cosecha. La cosecha, exactamente. ¿Y? Y hasta ahorita nanaiga. Nanaiz. Vamos a poner a calentar el sartén. Nanaiz no ha pagado. Es una chinga con los coyotes, con los compradores. Pues sí. Que bárbaro. Imagínense qué vamos a hacer ahora. Eso es lo que quisiera ver. Eso es lo malo. Que las cosechas. Que las cosechas. Han agarrado un poquito de precio. No lo niego. Pero si no lo pagan. Para allá voy. No les pagan. No les están pagando. Hay unos amigos. Se les peló un elotero. Le vendieron tres millones de lotes. Sí, sí. De pesos. Escuché. Se peló Baltazar y no volvieron a ver de él. Sarranito. Sí, ya escuché esa plática por ahí. Que les jugaron el do en la boca. Unos de los todos que vinieron. Se peló. Y hasta ahorita no saben el paradero de él. ¿Te imaginas a esas pobres gentes con miles de sacrificios? Llegar adelante las cosechas y que para el oro el oro te jueguen el do en la boca y no te quieran pagar. No, 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 no. Pues estás canijo. Y si no pagan, yo les voy a decir una cosa. Voy a sacar el... ¿Quiénes son esas personas? Dije huevo. ¿Quién es el que trata a los elotes y no los paga? ¿Y quién es el que... El que está moviendo a todos. Que se llevó la cosecha y no paga? No, 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 no. Está cariño. Está muy cabrón que quieran abusar de la gente que trabaja. O de los que trabajamos, hijo de los... Que todos los que trabajan. ¿Por qué? Si hace algo bien, merece su salga. Yo le pago su sueldo a Rosario y llega el... Aquí espérame. Sí. Llega el domingo. Y le tienes que pagar. Llega el domingo y no le pagué el sábado. Ya me está reclamando que no hay para las tortillas. Ay, ¿qué hay que hacer? Este es aceite, mira. Es lo que tiene que hacer, pagar. Imagínate que no va a comer de aplausos. Y el oso trabajador. Si no le pago a Roberto también. Oye, no van a comer de aplausos, ¿verdad? No, no comen de aplausos. ¿Ni con piedritas que les des? Tampoco. No, se tiene que pagar. Es un esfuerzo muy grande que hacen también para llegar a siembra grande. Todo el que trabaja el campo. Y ya vamos a echar eso, miren. Ya le avancé al quesito. Ya lo piqué. Lo que es picadito que es el que le voy a agregar ahorita ahí. Vamos a echarla. Yo no estoy enojado nomás. No, yo sé que no. Quiero aclararle a la gente a ese punto. ¿Está oyendo? Hay mucha gente. Hay mucha gente que... No, no, no pasa a mí. Le habló otro chaval de acá, de la Casa Blanca. Un amigo mío. Y debe 60 toneladas. ¿Le deben? Le debe el mismo amigo. No, pues no hay ningún. ¡60 toneladas! Madre mía. No, es otra cosa. Las traje en efectivo. ¿Sí? Y ahora ya me pidió factura y se la facture. Es la misma que en el. No, me dijo que necesito que me manden la factura. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Se la mandaste? Uno para evitar tantos... Tantas vueltas con el piso y con todo. No, no, no. Porque es un dineral el que cuesta todo. Y todavía que le estén cobrando un chingo de impuestos. Miles de centros. Nomás, un poquito. Una tapadita ahí, miren. Bueno. No, no, no. Está canijo, le he dicho la verdad. La situación. Paguen. Paguen, ¿por qué? Tú ya tienes dos semanas. ¿Qué? Que mandaste el elote, ¿no? Más. Y se quedó de pagar en cuanto cargaran la traje y pasaran, ¿no? 18, 19 días. ¿Y del maíz que pichate qué tanto hace? Dos meses. ¿Qué no quedó que para el siguiente día en cuanto pesaran se te iba a pagar? Pero no. ¿Sí? Pues no. Estrategia. Una estrategia para chingarte. Pues no, pues está canijo. Seguimos. Seguimos con el guiso. A ver, mariquero. Mira. Chulada. A ver, que le gustan las cebollitas. Le voy a echar la cebollita y el chilito de una vez ahí. A ver. Que se vaya cociendo machín. A ver, al cine y apagar la entrada. Yo para que no te acabe ese refrán ya. Es una chulada estar aquí haciendo una botanita. Es una buena comida. Es un buen platillo esto, mira. Serranito con... Ay, que perro. Está morada. Blanca. Andas, andas. Cebolla blanca. Gordo, cebolla blanca, gordo. Ya. Sí, me equivoqué. Pensaba que eran que ellos robaron a los que estaban cocinando, pues. Mira. Hay que taparlo. Ya voy a cocer la... Calabacito ahorita. Es una mexicanada, papá. Es una mexicanada. Mexicanos. Somos mexicanos. Si a poco crees que si no tengo la tapa de la sartén y esto lo puedo ponernos, lo voy a poner. No pasa nada. Agüepo. Bueno, panzón. ¿Cómo andamos de coruco? Ay, qué huevo. Pues cilantro, ¿no? Cilantro. Sí, cilantro. ¿En el queso qué hora se lo eche? Ya. Ya le voy a echar el queso. Vaya, guapa. Ay, ay, ay. Verdad, y le puse un chile normal. Mira. Hay que echar el queso. Buen queso. Esto se apaga, Lorenzo, ¿no? Y hay que taparlo para que colguimos lo mismo caliente el vaporcito. Se funda el queso. ¿A poco? Y así es, y a comerlo así de fácil, así de sencillo. Es una receta fácil de preparar y muy buena, buenísima. ¿Ya qué? Mira. Mira. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó fundidito? Dale, pa. ¿Ya? A los caballos. ¿Cómo te lo vas a comer? ¿En un taco? Un taco me voy a hervir de eso. ¿Un taco orino? Hey. Un taco elegante, panzón. Ve, mira. Ve, mira, lo que voy a agarrar aquí. Hombre, panzón. Ah, el quesito, ¿cómo quedó? Debe estar hirviendo esto. No. Ahí es donde funciona el equipo especial. Y sí. Espera. A ver. ¿Es donde funciona la trituradora? Ah. Pero hay comidas que realmente necesitan comérselas calientes. Así es. Bien calientes para que sepan. ¿Sabes cómo está esto? Sí. Hay que la gente lo diga. Vieran qué bueno está. Bien buena está la calabajita de estas dos. Ah. Está muy caliente. ¿Sabes qué está en la lumbre? Oye, Rosario. Ahorita le va el aroma a comer al mapachi güero. Ahorita se viene. Y porque le dije lo que iba a besar, de veras había comido. Hey. Desde el árbol de la felicidad. Miren. Unas calabacitas tiernitas guisadas con quesito amarillo. La neta. Se los recomiendo muy bueno. Y facilísimo de preparar. ¿Verdad? Aún. 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 Aún.